Tu tarea no es buscar el amor, sino solo buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido en contra de él. Lo que buscas, te está buscando a ti. Tienes que seguir rompiendo tu corazón hasta que se abra. El silencio es el lenguaje de Dios, todo lo demás es una mala traducción. La herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Ayer era inteligente, por lo que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, por lo que me quiero cambiar a mí mismo. Enciende tu vida, busca a los que avivan tus llamas. Ignora a aquellos que te dan miedo y tristeza, que te degradan de nuevo a la enfermedad y la muerte. No te aflijas, todo lo que pierdes regresa en otra forma. Deja de actuar tan pequeño. Tú eres el universo en movimiento estático. Déjate arrastrar por la atracción más fuerte de aquello que verdaderamente amas. La gracia viene a perdonar y luego a perdonar de nuevo. Si te irritas por cada roce, ¿cómo se pulirá tu espejo? Ayer era inteligente, por lo que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, por lo que me quiero cambiar a mí mismo. Si quieres ganar corazones, siembra las semillas del amor. Si quieres el cielo, deja de esparcir espinas en el camino. Has nacido con alas, ¿por qué prefieres arrastrarte por la vida? Los amantes no se encuentran finalmente en algún lugar, están en el otro, todo el tiempo. No tienes necesidad de viajar a ninguna parte, viaja dentro de ti, entra en una mina de rubíes y bañate en el esplendor de tu propia luz. Tu corazón es del tamaño de un océano. Ve a buscarle a ti mismo en sus profundidades ocultas. El universo no está fuera de ti. Mira dentro de ti. Todo lo que quieres, ya lo eres. Cuando pierdas todo el sentido del yo, los lazos de mil cadenas se desvanecerán. Pase lo que pase, sigue sonriendo y piérdete en el amor. Las despedidas son sólo para los que aman con los ojos, porque para los que aman con el corazón y el alma, no existe la separación. El centro mismo de tu corazón, es donde comienza la vida, el lugar más hermoso de la tierra. Todo el mundo, ha sido hecho para tu trabajo en particular, y el deseo de ese trabajo, ha sido puesto en cada corazón. La gratitud, es el vino para el alma, continúa, embriádate. Todo en el universo está dentro de ti, píde lo todo a ti mismo. No eres una gota en el océano, eres el océano entero, en una gota. Sólo desde el corazón, puedes tomar el cielo. Huye de lo que es cómodo, olvida la seguridad, vive donde temes vivir, destruye tu reputación, sé notorio. Viajar, devuelve el poder y el amor a tu vida. ¿Por qué te quedas en la cárcel, cuando la puerta está tan abierta? Si el pie de los árboles, no estuviera atado a la tierra, me perseguirían, porque he florecido tanto, que soy la envidia de los jardines. Cuando busques el amor con todo tu corazón, encontrarás hueco en el universo. Nunca te cases con una mujer, que ya ha estado casada. Si buscas un amigo sin defectos, no tendrás amigos. Vacíate de preocupaciones, piensa en quien creó el pensamiento. Abre tus manos, si quieres que te sostenga.